Bienvenidos a nuestro primer reportaje de Dota 2 Hoy estamos en el lado de Radiant para ver de qué trata el juego Y para ayudarnos, el día de hoy tenemos a Anti-Mage Hola Así que, ¿por qué te llaman Anti-Mage? No me gusta la magia Para nada ¿Y por qué? Todo pasó hace mucho tiempo ¿Esta es tu carta? Ajá De acuerdo, la batalla ha comenzado Así que, veme explicando, ¿qué se supone que estamos tratando de hacer? Nuestra meta es destruir el ancestro de los Tyre Lo haremos mandando nuestras fuerzas cuerpo a cuerpo y a distancia Suena como un buen plan Un ataque masivo frontal con su ejército de Krips Bueno, de hecho vamos a enviar una oleada de frente Al mismo tiempo que ellos Mandan Lo mismo Sabes que, solo vas a tener que aceptarlo y continuar Ahora, queremos matar Krips, dando el último golpe para conseguir dinero Inténtalo Bastante bien Ahora, prepárate Y repite De acuerdo, tenemos nuestro botín Compramos nuestros objetos Estamos listos para ir ¿A dónde? A ayudar al equipo Espera, ¿esto es un juego de equipo? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!